Bueno amigos, se nos va el programa, afortunadamente pudimos ver el cierre de la transmisión, algunas de las últimas preguntas de la rueda de prensa y el cierre de la transmisión sobre la conferencia mundial de la ayuda humanitaria realizada con nuestras más altas autoridades en Washington, en la sede de la Organización de Estados Americanos y también pues hemos podido revisar algunos aspectos. Uno de los detalles que más preocupa para la llegada del 23 de febrero es la posición que vaya por fin a tomar el estamento militar. Sin embargo, nada parece indicar que vayan a buscar un camino distinto al que les va a tocar recibir de los norteamericanos cuando vemos que el alto mando militar no deja de chantajear a los soldados. Ahí tienen ustedes el video que colgó el propio indeseable Jesús Suárez Chourio, comandante general del ejército. Escuchen a esta plastilina. Los fuegos de ustedes son para mantener la patria libre. Ustedes no saben lo importante que son para la patria, yo sí lo sé. Ustedes son nuestra mayor arma estratégica porque mantenemos la patria libre y en paz. Y nuestra soberanía unica. Eso es lo que la patria nos dio para que nosotros nos llevemos a consolidar esa patria. La historia nos pertenece. ¡Ya le siempre! ¡Ya le nunca! Claro, él está hablando de la patria. Él no está hablando de la patria de Maduro. Y lleva varios días en esa campañita. Ahora, léase, entiéndase, nótese. Así que yo lo voy a seguir llamando plasta e indeseable hasta tanto nos demuestre lo contrario. Pero uno oye esta plasta hablando y él no está refiriéndose a Maduro. Ahora, en las últimas intervenciones, no se refiere a la revolución, no se refiere al régimen, no se refiere a la tiranía y no se refiere a Maduro. Tampoco a Guaidó. Pero bueno, a lo mejor a Guaidó y nadie se ha dado cuenta. ¿Quién va a comer rico hoy ahí dentro de nada que salga de aquí? El mudo. El mudo va a comer un cedillo frito. Yo voy a comer en el 8726 del Noruega, en la 25 calle, en Qianlong, en Doral. Si usted quiere hacer un pedido, llame al 305-477-8188. Pero si usted quiere vivir la fantasía de comer como en China, sentado en Venezuela, visite el extraordinario salón-restaurant Qianlong, el mejor restaurante chino de Florida. Adelante con una llamada. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Habla castellano, mija. Llamada es llamada. Los números son los números. Adelante. ¿Cómo se llama? ¿De dónde se llama? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tienes prendido el televisor, espero. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Lisandro. Hola, Lisandro. ¿Cómo estás? Gracias por llamar. Estaba haciendo una broma, Lisandro. Discúlpame. Mira, tú y yo nos conocimos en Santo Domingo en el año 81. Ah, entonces sí me conociste echando bromas porque en esa época yo me echaba palo. Ok, me acuerdo mucho que te compraste un Honda Prelude. Lisandro, ¿qué memoria? Yo tuve el primer Honda Prelude que hubo en República Dominicana. Cuéntame. Sí, y salimos una, yo fui con un grupo del BTV y tú andabas con Grateroracho. Con Manuel Grateror, Grateroracho, claro. Tú en un grupo de los trabajadores, del Banco de los Trabajadores. Exacto, yo era el más chamo de la época. Claro, ahí monté nada más y nada menos que a don Eleazar Pinto, el presidente del banco. Yo me acuerdo de eso. Y ese día, ese día, Eleazar, que era un visionario, me dijo, chico, ¿y cuál es el problema? ¿Por qué hacemos puras películas de groserías y de burdel? Le digo, bueno, porque eso es lo que ponen los directores. Pero no se puede hacer lo claro que se puede. Mira acá, pero para hacer una película, no es mejor hacer una vez unos estudios y tal. ¿Por qué tú no me llamas cuando llegues a Caracas y nos reunimos? Porque yo creo que tengo unos terrenos bien buenos para hacer unos estudios. Lo juro que así fue. Y yo esa noche no dormí toda la noche construyendo estudios y foros y teatros y buscando lugares. Y llegué a reunirme con él en la presidencia para ver dónde íbamos a montar los grandes estudios cinematográficos. Y no estábamos equivocados. Unos años después, el proyecto que yo quería realizar en Venezuela lo hizo un venezolano en República Dominicana y son los estudios más cotizados de todo el Caribe porque tiene los espacios más grandes para hacer gigantescas tomas con tela de croma, la tela verde y piscinas especiales para hacer escenas de mar y de río y de agua. Lisandro, muchas gracias por este recuerdo hermoso. Un abrazo grande. Ya regresamos, amigos.